¡Muy buenas a toda la banda! ¿Cómo están? Yo soy Comodo3000 y hoy estamos en un nuevo video de Warzone Y bueno amigos, el día de hoy estamos en un video importante porque el día de hoy hablaremos del arma más importante que hay en el juego Bueno, para mí al menos, la MP7 Amigos, este rayo láser que te sirve a corta y mediana distancia Más a corta que a media porque a media perdes la calidad Pero pues sí, es un arma muy potente, muy poderosa Que te sirve, pues casi para todo, excepto para largas distancias Y bueno amigos, si ustedes quieren ver ya la clase, ya verla aquí, la explicación, todo Pues serán los últimos dos minutos del video, así que si quieren ir por allá Y si se quieren quedar para que yo les haga la explicación de para qué les sirve, cómo les sirve y contra qué les sirve Pues quédense aún así Entonces amigos, hoy empezamos, ¿para qué te sirve la MP7? Bueno, la MP7 te sirve para un combate a corta distancia, más que nada No corta distancia, así cuerpecito, cuerpecito Porque ya sabemos que las escopetas medio fallan Algunos, no sé Pero como que no nos terminan de convencer en el Warzone No es como en el Fortnite, que en el Fortnite sí necesitas a fuerzas un escopeta para matar cercano Aquí puedes usar tu subfusil de asalto Y siento a veces que en ocasiones no siempre es mejor el subfusil de asalto Es una escopeta, ¿no? Así que para esto es Entonces nos sirve muy bien para que rushemos, para que vayamos por nuestros enemigos a matarlos Así, retundo, mancho, y les digamos ¡Pum! ¡Me eché a los tres! Con esta arma puedes decir ¡Me eché a los tres, vato! ¡Me eché a los tres! ¡Tómela! 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 Y además, me inco, me inco, como en todos, así Y bueno, ya después de esa emoción de explicación Entonces, a ustedes no se les ocurra Si no sienten que son muy buenos No usarla a mediana distancia ¿Por qué? Porque yo he visto que algunas personas la usan con francotirador La llevan con un francotirador Y yo siento que a veces para algunas personas, no para todas Pero sí para algunas personas es más complicado O sea, buscamos algo para que todos, todo mundo pueda sentirse bien Entonces, yo siento que la MP7 solo es para ir a rushar Para ir a un combate cercano Un combate en donde estén cerradas las habitaciones Como por ejemplo aquí Así que nos serviría muy bien para otro Porque yo he visto que hay youtubers que pagan con la MP7 Y que los matan desde edificio a edificio Así largo, largo, largo Entonces, para esto queremos la MP7 para ir Y mocaslo A matar a todo lo que se nos atraviesa A todo lo que se nos atraviesa Así que así podremos ganar ¡Suscríbete, amigos! Si tú quieres seguir ganando Si quieres seguir viendo mi contenido Por favor, que ya estamos cerca de los mil suscriptores Así que ahora la cinemática épica del helicóptero Ya queremos ver la clase Ya queremos ver la clase Épica canción de fondo Bueno, amigos, ya estamos aquí en el helicóptero Bueno, amigos, ya estamos aquí en la clase Y ya estamos aquí en el helicóptero Porque nos da silencio de sonido ¿Por qué? Que no nos sirve Y la MP7 si se mueve algo En cartucho se van a poner el de 60 balas Porque necesitan matar a un escuadrón completo O un trio completo, sí Y bueno, aquí se van a poner la segunda puñadura Ya que les va a dar más speed to fire speed Que este va a hacer que apunten más rápido O que disparen más rápido si van corriendo Así que, amigos Se me fue En el video Denle like Compartan Y suscríbanse Si les gustó el video Que nos vemos Hasta la próxima Chau, chau Suscríbanse Suscríbanse